Qué jugada, porque arranca Encila Verde, arranca Encila Verde en el pase a Basualdo, Basualdo la pone en el área y creo que es Costa Curta el que lo baja. Dos de la parte final, Pélez tiene la gloria, va el cabezón Trota, lo va a fusilar a Rossi, meta Gas Trota, arriba Trota, dale Gá, llegó Trota, ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! ¡Roberto Trota los 5'43 del segundo tiempo de final, Vélez 1, y aquí el remate de Trota, la pelota pega en el pie de Rossi pero es gol para Vélez, se tiró con todo el cuerpo sobre su izquierda, Rossi, Trota la metía en el medio, pegó en el pie y Vélez está ganando 1 a 0 después de una magnífica jugada, aquí está Chilabert festejándolo ganándole al Milan en el Estadio Nacional de Tokio, asegurando la pelota Vélez, qué buena jugada, la querían jugar para Flores, era desde el piso Bastena vamos a usar, vamos a usar, va el penal, va el penal, vamos a usar, a ver el turco, pega el turco, pega el turco, gol, gol, gol participó la pelota Rossi, se equivoca Irina, otra vez tirándola para atrás y Azad Pone grito en Zapor y en la Argentina Vélez gana 2 a 0 al Milan Y por ahora es el campeón Costa Curta se equivoca Azad que corta camino, mete la diagonal Saca la media vuelta y convierte un gol espectacular Para que Vélez se ponga arriba en la final intercontinental en Tokio Y le gane al Milan 2 a 0 Después de la imagen de Azad Hubo infracción contra Albertini en la mitad de la cancha Luego el festejo de Chilabert El jugador Donadoni Uy, Cavisevic Uy, Mazzaro Chila, 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 a ver No pueden con él Devuelva el mandón Gómez Quería jugar la personal, presiona con Maldini Gómez Vamos Encare Turco Va Azad Vuelo el tercero Va Baceda, le dio Tito Baceda Rossi Argentino, va Sualdo Libre en la derecha Al mandó Va Basualdo Tiene espacio El Turo Últimos 5 minutos Gana el Turco Y lo voy a gritar Y no lo paran Va la topadora Va el Turco Afuera Afuera Costa Curta Es su último hombre Va a quedar con 10 el Milan Afuera Afuera Aquí está la Roja Con 10 el Milan Juega para él Panucci De primero Albertini Insiste Pompei Me gusta el tercero para Vélez Va el zurdo Pompei ¡Epa! Allí va Pompei Le dio... ¡Pompei! Vení, vení Decía Basualdo A Baceda Esa será Pompei Insiste Baceda Con la presión Desde ahí Ya pasó Pompei Si la juega para él Pompei La buscará Tener Pompei Buena pelota para Flores Dibuje Flores Llamazgo Flores 10 segundos 10 segundos Menos 3 Ahí está El tiempo reglamentario Ya pasó Pélez va a ser el campeón Ya es cosa juzgada Buena jugada de Pepe Ojo que viene Pompei Ojo que viene Pompei Ojo que viene Pompei Lo voy a gritar Turu Ayúdame Turu 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 Ay Turu Ay Turu Tiene Vélez Termina con la pelota Vélez Vapita Torres Ganó 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 Vélez El Japón Histórico triunfo De Vélez El Japón A los 6 minutos De penal 3 ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! El mejor equipo del mundo Con la Copa Intercontinental Asad Con la Copa del goleador Pasualdo Almanzó La serena alegría De un grupo Que realmente Es un gran equipo Sacrificado Serio Organizado Armónico Y así festeja Con todo merecimiento Realmente Una victoria Espectacular De Vélez El campeón del mundo El equipo de Carlos Bianchi El equipo que se lo ¡Ale campeón! 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 A los dos El donadoni Que respetuosamente Están allí Con resignación Con amargura Con tristeza En este momento De euforia De Vélez Yo voy a poder ¡Ale campeón! Venerte De tenha cura Y siempre Lo voy a seguir Lo voy a llevar En el alma ¡Dale campeón, dale campeón! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Está bailando la tarantela! ¡Se mueve para! ¡Se mueve para! ¡Es una bata que se sanciona! ¡Se mueve para! ¡Es una bata que se sanciona! Ricardo Gabriel Lafonte, delincuente buscaba en Argentina, ahora prófugo en Madrid. Exacto, el torre, el torre. Acá tenemos a Néstor Cererini. El bulo negro. El bulo negro. Costa Curta. No, 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 no. ¿Cómo estás? 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 ¿Qué es lo que es? Todo hecho, papá. Todo hecho, todo hecho. Me puedo morir tranquilo. Mirá de la elebre, mirá de la elebre, mirá de la elebre, que hará la paz a vivir. ¡Es el un marido! Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Se siente, se siente, se siente, al ventano presidente Se siente, se siente, al ventano presidente ¡Se siente, se siente, malazo, presidente! Con todo cariño de todos ustedes, se han servido con las muy felices en esta vida. Gracias por ser grandes y gracias por no pretender nada económico. ¡Grande, hijo de puta! ¡La puta que te pasa! Bueno, me tengo desde este verso y lo voy a decir. Muchos bates han escrito Sus cosas sobre la mierda Y aquí templando la cuerda Es que evidente llamado Un verso que he titulado La cagada internacional La cagada internacional El mundo, chamarada La cagada internacional La cagada internacional que estábamos pensando, y bueno, lo que vamos a tener durante 10 meses en nuestra linda vitrina. Pero nadie nos podrá sacar de la cabeza que hay que ganarla 3 veces seguidas para conservarla, o 5 separadamente. No se hagan problemas, vamos a intentar. No seremos tal vez los mismos, pero el intento valdrá. Chao. No se hagan problemas, no se hagan problemas, no se hagan problemas. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡A la luz a la luz a la luz a los más! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!